para en todo, para en todo porque acabo de hacer algo que no me esperaba si ves mi canal, saben que tengo un propósito de no comprar más libros a menos que sea en mi cumpleaños, en navidad y un montón de reglas más que tengo y también tengo otro propósito que es conseguir un libro firmado acabo de cumplir e incumplir uno de cada uno, o sea, no me aguanté estoy en la librería, yo siempre entro en las librerías sin comprar nada porque voy y porque me gusta pero encontré una edición firmada, firmada de Gallant era un libro que ni siquiera quería leer, no me llamaba la atención leerlo pero estaba firmado y es Biggie Schwab Adela Rue y dije, Andrea, ve con todo y fui con todo y no fue solo eso ¿qué pasa? yo, voy a empezar por eso, yo siempre entro a Ojeo y digo, ay que chévere este libro lo he escuchado, lo he escuchado, lo quiero pero al final digo, no Andrea porque me controlo y pasó algo que no me pasaba hace años, años ver un lomo, una portada, algo que me jala nunca he escuchado nada del libro pero igual lo quiero leer, ya, eso me pasó hoy día y no lo iba a comprar porque dije, Andrea, no debes comprar libros y todo ese tema pero luego dije, ¿hace cuánto que no te pasa esto? del sentimiento del lector de decir, ojo, lo quiero tener, lo quiero leer y pasó con este libro, yo lo vi así y dije, obviamente solamente vi el lomo y dije, oh, ¿qué es esto? y lo saqué y me pareció tan bonito y leí la sinopsis que es así medio terror pero terror con romance, no sé me llamó tanto la atención que dije ¿saben qué? no importa no importa ese propósito que se haga hecho para que yo no lo cumpla y así es como hoy 12 de mayo del 2022 que también se cumple de mi papá he roto un propósito del lector porque todo el 2021 cumplí mis propósitos me había propuesto los de 2022 y ya abrí una puerta que no sé si la voy a cerrar en lo que queda